Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en paso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar Mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, darte solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Y qué suerte que aún nos hace fuerte corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú, mi hoy y mi mañana tú Mi hoy y mi mañana tú, mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, darte solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi amor, darte solamente tú Mi amor, darte solamente tú Mi madre tú, mi cracked Lo que tú, mi amor